Hemos llegado hasta acá para darle un poco más de difusión a la fiesta, porque somos principiantes con mi compañero y andamos buscando la vuelta de todos lados para convocar a la gente. Que se arrime la fiesta del horno de barro, que es una fiesta linda, a compartir con la familia, con amigos, los abuelos, todos que sean gustosos de llegar, van a ser bien recibidos por allá. Van a encontrar chivos al horno de barro, pollo, lechón y cordero, empanada, pan casero, de toda comida al horno de barro. Ya varios artistas están llamándolos para ver si pueden presentarse, pero bueno, como nosotros somos medio principiantes, ya tenemos la gente media convocada, como son los chicos estos, que estamos laburando un poco con ellos. Y bueno, por ahí traemos a Eduardo Montesino de La Pampa, de Vitorica, que es un muchacho que nos dio una mano buena el año pasado cuando empezamos nosotros dos. Y bueno, quedó convocado a darles otra mano este año. Y bueno, Roberto Méndez, muchacho de Zapala, animador de Gineteada, que está con nosotros también. Queremos invitar a toda la gente que quieran poner estanes, quieran ir a vender a los pilcheros, a los pancheros, todo el que quiera ir a vender comida. Tenemos los estanes a las ventas, son 600 pesos los tres días, donde un estamba con un horno de barro, donde ellos pueden cocinar la carne, o lo que la gente quiera vender. Tenemos el día sábado lo que es Tres Ascriollas, donde tenemos un ternero, al primer premio, 100 pesos la inscripción, así que un ternero está valiendo 100 pesos. El día domingo tenemos 40 mil pesos en la Gineteada, y el día lunes tenemos una pialada de terneros, donde el premio es todo lo que se va recaudando de la inscripción, de la pialada, donde eso es de cuatro lazos, son 200 pesos por lazo, y el premio es lo que se recaude. Desde ya invitarlos a todos, por ahí tenemos el número de teléfono, que es el 4909012, que es la Comisión de Fomento, tenemos el 156-331-492, que es de Aroca.